¿Cómo están amigos de lo ajeno? Soy Motopixi y estamos aquí con Val haciendo un nuevo mapa de Left 4 The Twin Este es el sacrificio, es uno de mis preferidos ¿De tus que qué? De mis preferidos Hola, por cierto, ¿eh? Hola Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa, micro? ¿Por qué es mi preferido? Pues es cortito y me gusta mucho Me gusta Pero que nadie te ha preguntado, ¿eh? Que tú si quieres lo explicas, pero vamos Que nadie te ha preguntado Tú quieres que te arree con el bote, ¿no? Te arreeo Que como veis ha cambiado de negro, ahora es un negro adaptado a la vida moderna Sí, estoy guapito Está buenísimo, lleva la puntita, le llega hasta ahí Se la rasca si se toca ahí al lado del pie Y bueno, os estaréis preguntando Vale, Luis es negro, Val Pero Bill, el que tú usas, que es el abuelete Es más blanco que la teta de una monja Blanca Entonces, ¿por qué... por qué te eliges a Bill si no es negro? Y esto es... Leford de Chunnik es... Pues muy sencillo, mi explicación es muy sencilla Bill no es negro físicamente Pero es negro de corazón, de aura, de alma ¿Por qué? Porque tiene un futuro muy negro Y... 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 y lo sabremos al final de esta campaña Para quien no haya jugado Leford de Z en su vida y ni sepa nada Pues sabrá que al final de esta campaña Bill tiene un futuro muy negro Por eso lo digo, ya está Ahí queda mi explicación, negro como este ¿Alguien te había preguntado? Nadie me había preguntado Ah, vale, pues ya está, todo claro Lo tenía que explicar, lo tenía que explicar Porque a mí me gusta explicarme antes de que me pregunten Porque así como no me preguntan Bueno, seguro que surgen más dudas Seguro que me preguntan igual, luego Hey, madafaka Hey, madafaka Bill no hace ese tipo de comentarios Pero... Dice... ¡Hey, Luis! ¡Eres negro, Luis! ¿Lo ves? Es verdad Ah, no, ese es casi coach Es que no me sale Me sacas de coach y ya me pierdo ¡Esculpe! ¡Esculpe! No, aquí ya no puedes decir eso, eh No, es verdad Hombre, joder, puedo Al final se juntan Bueno, pues lo puedes decir al final En esta campaña, pero... Teóricamente, sí Se juntan Hostia, espérate, espérate Best pipe ever ¿Sí o qué? Tú eres muy de esas Mira, mira Tú eres muy de esas Yo todavía no he visto que tienes una pipe buena Cuidao, cuidao, cuidao Mis vídeos lo corroboran Super tiras pipe de... Tres zombies máximo Pues en esta ha sido menos uno Menos uno Esto ha sido cero Justamente Es que tener que esperar a tres zombies Menudo que más A mí personalmente me da por culo Coño, un carguero, tú Al que me hacen ahí, están Me está esperando No, ex Oh, el arma novita Míralo, míralo, míralo Oh, casi Quería levelear Levelear Si no tengo melee Pero yo sí No Te puedes levelear con la... Te das un culetazo Si Muy locos Disparame, anda He visto andar muy rápido y digo Que vaya un poco más lento Así le meto en el tobillo Ya que me había librado Hoy tengo el día ¿Os acordáis que? Día niga Dios En defunción dije que hacía mucho frío en mi casa Y que tenía un día Era por la mañana Pues ahora no Ahora estoy calentito Es por la tarde Y estoy más apoyardado que nunca Así que... Bueno, pero tú siempre has sido un poco tonto Un poco sorprende Eso también Eso también Pero... No sé La tontería y el apoyardamiento No van de la mano Bueno, más que tontería Sería estupidez Bueno No me lo tomo muy a pecho Porque viene de ti Ya ves Que tienes un hashtag Personal Ya ves E intransferible Me voy a bajar de esto Si tenemos aquí dos de estos ¿Por qué no usamos esto, loco? Porque es de novitas Hombre, lo que es de novitas es morir Eso sí que es de novitas Eso también es verdad, eh Es que dice verdades como puños, tío Como puños de tank De tangaso Voy a poner aquí una latita Había aquí un truquillo Vamos a ver si lo hacemos Moto Espérame la otra lata Espera que limpie Venga A ver si no me caigo al suelo Y lo puedo explicar Venga, ahora Espérame la otra lata Está ahí abajo Espérame, estoy healando Había un truquillo muy sucio Que este lo hacía Manu mucho, por cierto Que es poner una en la puerta Y meter otra, ¿no? Claro Era... A ver si lo puedo hacer ¿Abro yo? Venga No me va a salir ni de coña Porque es que ni me acuerdo de cómo es Venga, abre tú La idea es Cuando habéis jugado versus Espera, ¿estás abriendo? Sí, ¿paro? Yo es que no veo la barra Para, para, para Cuando jugamos en versus Normalmente el tank se esconde Porque le están todos esperando para dispararle Y luego cuando ve la oportunidad sale, ¿no? Pues hay un truquillo que es Ahora abre 3, 2, 1 Ya Pero espera, esto no va a funcionar No va a funcionar Da igual Bueno, la cuestión era Joder Con la preparación que había Si quemo ahí la lata Morimos directamente Nos incapacitamos Que están expertos Coño, coño, coño Bueno, os lo explico De viva voz Aunque no lo hayáis visto La cuestión es Quemas una lata Y la otra lata está al lado Entonces la otra lata Empieza a arder un poquito No todavía que haya explotado Empieza a arder un pelín Y cuando está ardiendo La puedes coger aún Entonces la coges Y la lanzas dentro del vagón Y cuando esté dentro del vagón Ya explota Y empieza a arder a lo bestia Y quema el tank Que está dentro Pues ese es el truqui Lo que pasa es que Ahí no lo he podido hacer Porque si quemo la lata Incapacito a Motopix Y me incapacito a mí mismo Porque es tan experto Y no duramos Ni medio segundo Ardiendo Así que ¿Tú piensas que esto Debería estar abierto? Voy abriendo yo Para allá Molaría un montón Que estuviera abierto Me he deserrado Me refiero a sin verja De esta Estaría más agargado Ay, no puedo abrir Ay, no puedo abrir Que me quedo sin abertura Ay, ay, ay Está luego, eh Bueno Ahora sí puedo Pues abre Open it Espera Me voy a escupir dentro Loco Eso Ups Moto Buena moto Por no moverte Solo me han quitado Toda la barra Tranquila, ahora te curo Que además Te costaba mucho moverte Había una horda gigante Había tres tanks No sé Había una escupita Con el suelo Venga, hasta luego Mira, ahora sí Ahora sí Lo ves, cuando lo haces bien Te lo digo Muy bien, moto Al final te vas a quedar Sin que te cure No, es que no me curia No hace falta, tío Puedo aguantar un ratito Que no, que no, que no Que tengo un futuro negro No lo aplacemos Lel Era por trolear Casi, moto Not today Not today, pero casi Voy a tener una de estas Que hay varias Al fuego o qué La fogata Bueno, no sé si ha rebotado mal Y no sé si ha dado un fuego La verdad Bueno, el caso es que van a ir para allá No sé si todo Bueno, un bombaco Un bombaco Oye, ¿por qué vamos tan mal de vida? Por lo de intentar levear Pero si el Shider no te ha quitado tanto No mientas Eso es que te ha dado algún zombie De los tres que había Alguno te ha dado Bueno, 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 bueno Bueno, tengo que explotar todo Mira, hay unas pilas ahí Pa' ti Que ricos Mmm, yummy Junkie Gol No dan tiempo, eh Los junkies No, tío Ya sabes que lo son Cobertura 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 ¿Estás guapo ya? No No, nunca está Dos Dos Uno ¿Uno qué? Muero ¿No me rayas? Te mueres Si tienes un cuarto de barrio Ya, era para que te dieras prisa Si veo tu vida No hace falta que me... Ya, pero te veo y te rayas No me engañas No me engañas ni nada Además diciendo dos, uno Eso quién se lo cree Ya ves Es que es muy falso Si fuera verdad Que hubieras estado a dos A esa distancia Aunque hubiera corrido No te salvaba Ahora para estar ¿Tú te sabes el truco De subir ahí Desde aquí? ¿Cómo es el truco ese? Me lo he inventado Me lo acabo de inventar Pero que mola ¿No se puede? Bueno, con zombies Se podría, pero Con zombies Sí, saltando los zombies Seguro que de alguna manera De alguna manera Chula Pero voy a tirar esto Para adelante ¿Había una hoguera por aquí? Esto es una hoguera A tope Hostia, 22 balas Buena esa El que sim es es este Pues si alguien no se lo sabe Es una tontería Pero bueno Se puede acortar por aquí En vez de dar toda la vuelta Ya está Es una estupidez Pero bueno Siempre hay gente Que no sabe cosas La zombiada Padre Venga Que tengo alfileres Para todas vuestras cabezas Hostias, que mal voy de vida En un momento Sabía que me la iba a zampar Además, verte apuntándome a la cabeza Tampoco me ha ayudado mucho Aunque es verdad que no me has dado Tú Me has dado las pites Da igual Te hubiera dado yo No te preocupes En un segundo Vale Te vuelvo a volver a las pites Gracias por eso Gracias por eso, hermano Hostia, vaya ángulo, loco Vaya angulito No lo deía, coño Joder, es que como para verle Si es que tiene un ángulo ahí Y es loco Venga, esta, esta Esta me gusta Este arma me gusta Lo he dicho ya Muchas veces, ¿no? Eh, moto ¿La SCAR o cuál es? No, la estándar La del EFAS 1 Ah, guay La que cuando coges este juego Dices, esta no la quiero usar Ni de coña Porque quiero probar Todas las demás armas Pues eso Joder, moto ¿Te has hecho apuesta O has hecho un plan retrasado? ¿Qué? Bueno, si te has hecho apuesta Es en plan retrasado un poco Soy en blanco y negro, moto Si, aunque no le doy Vale, tengo mi bote Espera que recargo Coge un bote Coge un bote Coge un bote Ya, ahora Cierra No, pero tampoco te cures Ya está A tope, ya está Me vale Así Así se queda guardado Jol El barco Esta se llama Haz el barco En inglés En la consola Se llama barge O algo así O bach Ship O boat No, no Tú conoces la canción I'm on a boat No Everybody is looking at me Cause I'm in a fucking boat No 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 jodas, tío No me mentes ¿De quién es la canción? ¿The Lonely Island? Ni puta idea, tío ¿No lo conoces? No Pues habría para pegarte una paliza fácil, eh ¿Qué pasa? Es bueno Es bueno ¿Con T-Pain? ¿Te suena? ¿Tú conoces a Demon Warrior? Sí, claro No sé ¿Qué música hacen? Hacen así de De tocar instrumentos y cantar, ¿no? Pues ya está La verdad es que los conoces, sí Hacen música de tocar instrumentos y cantar ¿Ves? Aunque algunos no lo calificarían como música Pero vamos A verlo lo hacen De todas formas The Lonely Island es más famoso que el que tú has dicho Sí ¿En qué planeta? No sé ¿Apostamos? El otro día me dijo un colega Una piba Que canta ¿No conoces a esta piba? Que yo que sé Que lo mismo es como Yo que sé Como Como Sakira o algo así, ¿vale? Debe ser la tía Según me contó Debe ser súper famosa Y estar en todas las radios ¿Pero cómo se llama? Yo que sé Si es que no la conozco ¿Qué la voy a conocer? Si no veo la tele No escucho la radio La radioformular ¿Tú conoces a Abraham Mateo? A ese sí Pero Le conozco de YouTube De que le critican De Auronplay y esta peña Porque te lo digo Que no le había oído en mi vida Ni a él Ni a los gemelos A mí me pasa igual Ni a One Direction Ni a nadie de esos No les conocía ninguno No les he conocido Hasta que ha empezado esta peña A criticarles a Sako Yo igual, ¿eh? Les han dado más fama Sí Es tu hijo ¿Cómo funciona la... El marketing? Hablan de ti mal Bien Da igual Si mientras hablen Hay una cosa Hay un dicho que Que es Que Me cargo al Hanse Que no hay publicidad mala Claro, no hay publicidad mala A publicidad es publicidad Digan lo que digan de ti Yo si mañana todo el mundo dijera Moto Retarded Pues yo encantado Pero claro Tendría que ser todo el mundo Trending topic español Un hashtag Moto Retarded Ahí te haces de oro, loco Ya ves Vuelvo con la escopeta Ya me he cansado de esto Y entonces Los famosos dirían Es que Moto es un Retarded Entonces me dices Alguien famoso Y no tengo ni puta idea Aunque sea muy famoso Ya Es relativo ¿Dónde está la Witch? ¿La matamos? ¿Tienes melee? Tengo melee No sobrevivimos ni de coña ¿Por? A dos kids Dale tú Dale tú con el Franco Dale ya, dale ya Hijo de puta Aléjate, aléjate Ya claro, espérate No se me ha cabreado Le digo dale Y el cabrón va y se aleja Y me deja tirado Espérate que se calme Y baje yo ¿Vale? Voy a bajar Cuando esté enfrente de ella Le disparas, ¿ok? Ok, recibido Venga, dale ya Dale ya Ya, ya Vale, no Me ha dado mal Corre, corre, corre Corre Va por ti igual Corre, corre Dale la vuelta al coche Al coche Al coche Al coche ¡Nol! Hijo de puta El Hunter Hijo de puta El Hunter, tío Y el Smoker Casi, casi, tío Me la cargo Antes de que Ya, tío Ha faltado poco Es que me ha dado rabia, tío Porque he hecho ahí Una especie de mezcla De qué hago Le quito el Hunter Le quito la Witch ¿Qué hago? Igual El Hunter hubiera estado OPE Ni te he quitado el Hunter Ni la Witch Ni nada Te han matado Pobre Motopilz Le voy a mandar el bote Que si no se queda aquí Nooo O sea, que esté muerto Y me dé mucha pena No quita que le vaya A saquear el cadáver, ¿vale? Son conceptos distintos Que... Esto es campaña, ¿no? Te puedo abrir Nunca Sí, ahora Ahora me abres ¿Cuántos? ¿Cuántos Lefort Destruben Hemos jugado ya de estos? No me acostumbro a que te abra más adelante, tío No sé por qué Pues sí, me he quedado a cabeza Bueno, eso suponeo Que llegue Que también es mucho suponer Guau, guau, guau Aquí es relativamente fácil A no ser que me venga un Jockey Ninja de esos O algo así Voy un poco acojonado No, te lo he dicho Por eso hablo tanto Joana, mira, estoy abajo A mí me ha pasado al revés ¿Es negro? ¿Es negro? Cuando vas en un bosque perdido De estos... Bueno, no sé si lo has hecho alguna vez O la noche vas a un cementerio O algo así ¿No hablas mucho? ¡Coño! Pues no Lo que hago es cogerme a alguien Para sentir cerca a alguien Y no hablar Sino ser sigiloso Aparte de quedarte muy gay Me ha hecho mucha gracia No sé si porque te ha quedado muy gay O por otro motivo Pero gracia me ha hecho Pues no sé Esperamos que tampoco soy especialmente miedoso ¿Sigiloso para qué? Si lo que tienes que hacer en un bosque perdido Es hacer ruido Porque los animales... Para que te encuentren rápido, ¿no? No sea... No, los animales no van a por ti Se espantan Bueno, eso si tienes una rama de fuego en la mano, ¿no? No, que va La mayoría de los animales Prefieren no tener confrontación Si oyes mucho ruido, se largan A no ser que estéis en la puta selva En la sabana, ¿vale? Africana Que te viene un tigre y te destroza, ¿vale? Pero te hablo de España Y tú... Los elefantes y los hipopótamos son más peligrosos Ya, pero estamos en España Como muchos hay lobos ibéricos Bueno, la que tengo aquí liada, moto, sin melee Y veo que tú también Ya te ayudo Gracias por recibir todos mis zombies Eres una buena persona Gracias por quemarte, moto Has estado muy bien No me he quemado, no me he quemado ¿No? No me he quemado Voy a por ti otra vez Me quemo cinco balicas ¡No! Disparad, disparad, disparad ¡Muele, muere, muere, muere! ¡Uff! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Magnum! Menos mal que estaba lejos Y hemos tenido ese huequecillo Ese ratillo De arrastre Hasta que Hasta que el puto smoker Ha morido Bueno, sigue vivo Esto es realmente malo Ha morido su lengua Aunque luego es como las serpientes Saca otra y jeje Ya ve Pues no hay nada para curarse aquí No hay nada para curarse Me das un poco de pena, moto No, aún no voy en blanco y negro Déjame Hay unas pills aquí ¡Coño, ya! Hay unas pills Ahí Ah, cierto El gato Que cierto es Ups Atrás, atrás Hay latitas Como me vas a fallar esa La vengo aquí Tiro yo esto No sé qué ¿Ardiendo o está? Pues ya ves Mira, ha intentado esquivar el fuego Si hay otro de otro lado Sin mucho éxito o qué No sé ¿Ardiendo o está? ¿Y aquí no hay nada? Mira, hay un bate De cricket De polo Va por ti ¡Mono! Me he flipado Me he flipado, mazo Me ha ido la olla ahí Digo, esta está muerto ya En experto Calculas regular A mí igual Que brillo, loco Me encanta ¿Cómo haces para tener Las armas tan brillosas? Es el mejor arma Sin duda ¿Qué dices? Hombre, la verdad es que fue un punto Que la metieran en el de For The Cloth Acostumbrado a tener Las pistolitas de mierda En el 1 O sea, digo El mejor, digo La más bonita Aunque En el 1 Las pistolas Estaban mucho más OP Volaban mucho más ¿Sí? ¿Metían más? Las pistolitas No sé si metían más Pero da esa sensación Y... Están mejor hechas Disparan mejor y todo Que raro, ¿no? Volan más En el 2 Son como de fobeo Las pistolas, tío Es en plan Doy asco No valen para nada Valen para soltar una lengua O algo así Tienes aquí un chute Voy ¡Hostia! 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 Le habrá matado ya Te veo todavía Udiendo Tres gracias detrás Dándote puñitos Por no usar la UCI ¿Ya? ¿Ya te curo? Todavía no Me tienes que curar ahora Venga, te curo Voy Ah, no Espera Bueno ¿Moto? Era cuestión de tiempo Era cuestión de tiempo Que me incapacitases Blanco y negro Te vas bien, tonto No sufras Yo llego por ti ¿Vale? ¿Quieres? Y sigo llorando Por ti ¿Te apetece que llegue por ti, Moto? Venga Pero tú vas más jodido Aunque yo También es verdad Pásate la adrenalina esa Sí, hombre ¿Yo qué voy más jodido que tú? Yo voy en blanco y negro Hay que ver más ¿Por qué siempre que llego aquí Hay un hunter en la ventana, tío? Un hunter en mi ventana Habla con propiedad Un hunter de mierda Un hunter de mierda en mi ventana De mierda Porque también esta ventana Da un poco de asco Venga, que llegamos a las pils Moto pils Joder, no mueren Hay un buen macho por aquí arriba Me la voy a liar O lo mismo le tienes tú detrás Vale Por eso estoy muerto Que no, tonto No sufras Escóndete Ya está No llores No me dispares, eh Que me tumbas Si no veo nada Estoy tranquilo Con calma todo Te podría dar el chute Pero me lo voy a jugar Bueno, un charger Me lo ha jugado Y he perdido Venga, que llego al coche Que llego al coche Y un smoker No Hijo puta Que no te coja Loco Vale, Charger Estás en extremis, eh Venga, voy a uno Te metí un puñito El smoker Como te metas un puñito Me despollo Ya ves No sé por qué Muy mal, moto Muy mal Joder ¿Te disparo? No Yo llego Mira Amo here Amo here Coño Una pal cuerpo Y otra pal pecho Amo here Por ahí también se puede subir A la tope Bueno, por donde ha subido Motopix Esto es otra pequeña Super gilipollez Pero seguro que hay alguien Que no la conoce Que se puede subir por aquí Sin problemas Aquí al mismo sitio ¿Vale? Entonces nada Otro pequeño truquillo Y luego había un truquito aquí Para saltar del barco Al barco Sin subir por arriba Dios, qué mochazo ¿Tú te sabes esa moto? No Pero es jodida Es jodida Hay que hacer un chanchu Hay que bugear un poco Toma, qué mochazo El mochazo Ahí por el Por el camionazo de ruido Yo voy subiendo Te quedas colgando Dios Hijo de puta Espérame Me acabas de vender Y barato ¿Sabes? Mira cómo ocurrió Vamos, por favor No dispares Si llegas arriba Es fácil ¿El bomber? ¿También sigue ahí? ¿Te quieres morir ya? Me muero Me refería al bomber Pero bueno Que si te quieres morir tú también Que no pasa nada Me morí, pibe Yo creo que si te pinchas Llegas, eh Sin pensarlo Dios, el bomber Infinito Yo no me pincho, loco Si te pinchas, llegas Estoy viendo un jockey Y un charger ¿Quién me va a coger primero? ¿Quieres apuestar? Apuesto por el jockey ¿Sabes? Yo no estaría tan No lo tendría tan claro Mira, mira, mira ¿Lo ves? Joder Bueno, chicos Vaya fail Lo intentamos la semana que viene Con un nuevo episodio De Left 4 Dead 2 Venga, bye, bye Venga, hasta luego